¿Qué por qué lo hice en inglés? Pues porque pensé que así sería más aesthetic. Igualmente voy a dejar la traducción en unos subtítulos abajo, así que todo bien. Y disculpen si te digo algo mal, porque todo lo he hecho sin el traductor con el inglés que yo sé, así que si he dicho algo mal, pues déjenmelo en los comentarios, porque yo tampoco que sea muy buena en el inglés. Y muchas gracias por los 1000 suscriptores. Pero Nery, no tienes 1000, tienes 3000 suscriptores. Espera, ¿esto no es el especial de los 1000 suscriptores en el canal? No, no, tienes 3000. ¿Estás serio? Parece que fue el día de hoy cuando los tenía. Sí, estoy diciendo la verdad. Así que comienza con el video. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias por los 3000. Estuve, o sea, desde que llegué como a los 2500 suscriptores, estaba todo el tiempo pensando en eso. Bueno, creo que fue a los 2600 que estaba pensando como, ay, no quiero tener ya los 3000 suscriptores. Porque para los que han estado más tiempo en el canal saben que yo tenía otra cuenta en la que yo tenía 2700 suscriptores. Y yo cuando ya alcancé la cuenta dije, ay madre, yo quiero llegar a los 3000, yo quiero llegar. Es un número que me gusta mucho, quiero llegar a esa cifra. Así que muchísimas gracias a todos por todo el apoyo. Aquí voy a estar dejando algunos canales que aprecio muchísimo. Los aprecio demasiado. Siento que no se está escuchando bien esto. Bueno, que siempre están comentando mis videos. O sea, son canales que de verdad muchísimas gracias por estar desde hace un montón de tiempo. Así que bueno, pues, o sea, es un especial distinto, yo lo sé. Y no sé muy bien cómo hacer este video. O sea, se me ha venido esta idea y dije, voy a hacerla, voy a hacerla esta, esta wey. Así que muchísimas gracias y hasta aquí el especial. Espero que les haya gustado esta idea de como hablar en inglés y decir, wow, tengo, tengo mis suscriptores. No, no, tienes 3000. Bueno, y si les ha gustado, pues comentenmelo y adiós. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.